La Guardia Civil de Almería ha detenido al presunto autor del homicidio cometido el pasado día 06 de junio en Roquetas de Mar. Los agentes de la Guardia Civil tuvieron conocimiento el pasado día 06 de junio a través del Servicio de Emergencias 112, de la muerte violenta de una mujer de 43 años de origen subsahariano en la localidad de Roquetas de Mar. Tras ello, se inició una minuciosa investigación con el objetivo de identificar al autor de los hechos. En un primer momento los agentes mantuvieron abiertas todas las hipótesis comprobando, tras las correspondientes inspecciones oculares, reconstrucción de los hechos, así como la recepción y análisis de las pruebas forenses practicadas, identificar plenamente al autor, por lo que procedieron a su detención. Las diligencias instruidas junto con el detenido han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción N2. de Roquetas de Mar, Almería, que mantiene el secreto de sumario y decreta el ingreso inmediato en prisión del detenido.